Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. La libertad es nuestra capacidad de poder moldearnos a nosotros mismos. Siempre, pero siempre, nuestra persona misma está guardada esa capacidad que tenemos para dirigir nuestros pasos hacia el entorno que nosotros queremos. El Supremo Creador nos dotó de esa gran facultad, de esa gran capacidad de que nosotros mismos, con nuestro propio intelecto, hechos y versiones, podamos moldear nuestro actuar en la vida.